¿Cuál fue la posibilidad de encontrar espacios para hacer otras cosas, desarrollar otras habilidades? Creo que uno de los principales aspectos positivos que encontré en la experiencia de Cursado fue la posibilidad de encontrar espacios para hacer otras cosas, desarrollar otras habilidades, adaptar mi carrera a lo que me gusta, a la orientación que quiero darle y a las cosas que quiero aprender. Fue muy positivo el contacto directo con los profesores, la posibilidad de participar en muchas actividades de networking para conocer a empresas y poder desarrollar habilidades a través de actividades de voluntariado, lindas oportunidades que fui encontrando durante el Cursado para hacer de la carrera una experiencia mucho más enriquecedora.